Hola que tal, como estan? En este video les traigo todos los cambios importantes de la actualización versión 9.10 Así que comencemos Las bombas de sombra han sido nerfeadas Para empezar, reducieron la disponibilidad como botín de suelo, también como disponibilidad en cofres Y la cantidad que aparecerán serán 2 en vez de 3 Digamos la opinión de por qué le han hecho este pequeño nerfeo Las bombas de sombra han sido muy utilizadas al final de las partidas Pero queríamos animar el riesgo contra la recompensa al recoger ese objeto Al dejar como estaba el tamaño de acumulación máximo y reducir la disponibilidad El potencial de objeto se mantiene Pero gastar un espacio para usarlo al principio es más arriesgado Regresa de la cámara el fusil de tirador semiautomático Disponible en máquinas expendedoras, cofres y botín de suelo Dado que tanto el fusil térmico como el revólver con mira han regresado a la cámara recientemente Esta semana queríamos traerlos de vuelta a un viejo amigo Para suplir la línea de objetos de larga y media distancia Tenemos otro pequeño nerfeo a la disponibilidad de recibir la escopeta de combate rara Sea la épica Se redució la disponibilidad de botín de suelo de 2,15% a 1,409% Se redució la disponibilidad de recibir en los cofres de 2,183% a 1,846% Esta variante de la escopeta de combate comparada con otros objetos raros aparecía con demasiada frecuencia Este cambio hará que sea más coherente con los objetos similares Fortnite nos presenta las zonas ardientes En cada partido habrá una ubicación con nombre garantizada, pero pueden hasta haber 3 Que aparecerá marcada con texto grado en el mapa Estas zonas ardientes representarán la presencia de portabotines de rivalos para conseguir más armas de gran calidad El 25% de probabilidad es que haya 2 zonas ardientes Hay un 5% de probabilidad que haya 3 zonas ardientes Los portabotines sueltan armas raras y de mayor calidad junto a 2 acumulaciones de munición Las zonas ardientes tendrán entre 12 a 6 portabotines dependiendo del tamaño de la ubicación Y estos han sido todos los cambios importantes de esta actualización No olvides pegarle un buen like, suscribirte para más videos, compartirlo con tus amigos Y nada más, yo me despido y nos estaremos viendo en un próximo video Bye bye